Tenemos más noticias sobre lo que está sucediendo en Israel con el grupo Hamas. Hamas solicitó públicamente por primera vez un apoyo militar a Irán y a Hezbollah. Esto por supuesto ha creado una alarma. Es por eso que también hemos visto que un destructor de Estados Unidos estuvo un poco ocupado destruyendo algunos misiles que le estaban enviando desde Yemen. Esto fue básicamente un destructor de la Armada de Estados Unidos. Tuvo que interceptar misiles de crucero y drones disparados desde Yemen. No hubo víctimas, según lo que ha dicho el Pentágono, pero el Pentágono apunta que estos proyectiles tenían objetivo Israel probablemente. Y por supuesto, ahí es donde estamos viendo que cualquier tipo de error en donde lo envíen a un buque, entonces se forma enseguida con Irán. El buque de guerra estadounidense está derribando estos misiles procedentes de Yemen que se dirigían a Israel. Un error de cálculo, por supuesto, haría que esto escalara mucho más. Ahora mismo hay unos rebeldes apoyados por Irán que han dicho varias veces que apoyan a los palestinos y que amenazan a Israel. Cuando decimos apoyo a los palestinos, se refieren más que nada al grupo Hamas, porque el mundo apoya a los palestinos inocentes, los palestinos que requieren ayuda. La frontera norte se calienta con estos nuevos lanzamientos de cohetes. También se han disparado cohetes desde el Líbano contra otras ciudades del norte de Israel. Y esto ya sería una especie de guerra. O sea, el Líbano no puede ni siquiera parar al grupo Hezbollah. No puede Irán, parece que no puede parar a Hamas, por más que estos pidan ayuda. Y ellos estuvieron atacando varios puestos del ejército israelí a lo largo de la frontera. Por supuesto, hay mucho miedo con lo que es la ayuda humanitaria que estaría llegando en menos de 24 horas. Algunos dicen que ya algunas cosas que han llegado han sido incluso hasta saqueadas. Pero según las fuerzas de defensa de Israel, se lanzaron nueve cohetes desde el Líbano que hicieron sonar las sirenas y en varias comunidades cercanas, ¿verdad? La fuerza de defensa de Israel dijeron que cuatro fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Iron Dome. Un Iron Dome que sabemos que está un poco falto de más capacidad. Se hablan de 11 de estos sistemas que probablemente tendrían 6 o 4. Por eso Estados Unidos está mandando dos más, por lo menos. Y, por supuesto, sigue lo que es esta gran crisis en el Medio Oriente. Entonces, Esbolá también ha lanzado varios misiles. Han también destruido varios puestos del ejército israelí. Entonces vemos cómo Israel se está enfrentando básicamente a muchos puntos, ¿verdad? A muchos frentes. Y a pesar, algunos dicen que ellos tienen toda la capacidad para eso, tenemos que recordar que estos grupitos tienen muchísimos sistemas también. Pueden que tengan algunos misiles que son como hechos en casa, ¿verdad? Pero es por ello que se requiere mayor apoyo y el apoyo está llegando. Tenemos una lista de todo lo nuevo que está llegando. Estarían llegando nuevos buques destructores a las costas de Israel por cualquier asunto que suceda con Irán. Sobre todo cuando viene la ayuda humanitaria. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó a los soldados de la brigada en la frontera con Gaza. Dijo que aquí estoy con los combatientes. Vienen de todas partes del país y luchan como leones y lucharán como leones. Entonces, el triunfo es nuestro. Vamos a ganar con todas nuestras fuerzas. Esto ha sido a un estilo, también estilo Zelensky, que va con los militares. Algo que no hacen otros países. Algo que no hará el líder de Irán. Algo que no hace Vladimir Putin. Dice, toda la nación de Israel está con ustedes, ¿verdad? Y vamos a darle un golpe duro a nuestros enemigos hasta que logremos la victoria. El primer ministro Netanyahu a veces se hace de oídos sordos de todo lo que le diga la comunidad internacional. Ellos siguen con su espíritu de batalla. Y ellos también tienen lo que ellos llaman una especie de responsabilidad con sus habitantes. Sin importar que hayamos visto que hay mucha gente que protesta por también el bienestar de los palestinos. Como lo vimos que ha sucedido, ¿verdad? En varios países, sobre todo en Washington. Ayer hubo algo de eso. Algunos aquí mismo me dijeron que ellos no eran realmente israelitas. O que más que nada eran como infiltrados. Ya no nos podemos meter hasta allá. Pero, por supuesto que sí hay mucha manipulación de la información. Mucha manipulación. Ustedes pueden ver siempre como básicamente utilizan muchas fotos que pueden o no ser fotomontaje. Pero un destructor de la Armada de Estados Unidos interceptó con éxito estos misiles de crucero y drones. Y esto, aunque digan que esto iba a ser para Israel, el Pentágono lo ve como algo propio también. Es como que se han metido con ellos. Recordemos que Yemen es, oficialmente la República de Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo. Comparte fronteras con Oman y Arabia Saudita. Así que la información es que ahora un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos estaría, no solamente un buque, porque varios destructores estarían viajando hacia lo que sería esta región de Yemen y otras regiones también que requieren que sean defendidas para Israel por parte de sus aliados de los Estados Unidos. Hay cada vez más amenazas y hay una nueva amenaza de Irán. Han hablado de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas y por eso es que el USS Carney, un destructor de la Armada que estaba en el Mar Rojo, también ahora estaría moviéndose junto a otros para tratar de dar un poco más de disuasión. Pero al final es porque quizás se tenga que utilizar. Como dicen, es mejor tener a todos estos portaaviones allí y no necesitarlos que necesitarlos y que no estén allí. Así que esto de Yemen, esto de Irán, estas amenazas simplemente más los ataques que se han estado dando en diferentes bases. Una base en Irak, es verdad, una base en otro lugar y en Siria. Y por supuesto, lo que estamos viendo es que siguen atacando a Estados Unidos. Irán culpa a Estados Unidos de todo lo que está sucediendo y siguen amenazando a Israel y a los Estados Unidos. Así que por ahora es la información que vemos. No sabemos hasta dónde va a llegar esta guerra, pero se cree que según lo que suceda en estos momentos y muy pronto que va a estar hablando Joe Biden, no solamente se va a hablar de lo que se había anticipado que eran 100 mil millones de dólares para esta guerra, sino también la posible implicación de que haya que tener que declararle la guerra. Por lo menos podría ser una declaración parcial, que es una guerra contra estos grupos. Y una vez que digan que esto es una guerra declarada contra estos grupos, sabemos que esto va a ser, va a destruir lo que serían estas empresas colectivas y las cosas que hay en otros países que ayudan realmente a esta organización o estas organizaciones. Así que Irán se escuda en muchas cosas que han sucedido y en este momento también se espera la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria podría simplemente crear un gran problema adicional. Podría ser el fósforo que enciende la llama para lo que sería ya un conflicto frente a frente entre Estados Unidos e Irán. Si le gustó la noticia, póngale un like, por favor. Muchas gracias por estar en sintonía. También se puede suscribir y sobre todo en los comentarios díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.